Ay, sorry mami, si, si, no, 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 nomás queremos ver los libanes y los alimentos del carro, no les va a dar un cornazo, tengan cuidado, eh, dale alimento a su padre, también quiere alimentarse a los animales, mira a este pobrecito, le tumbaron, un beso, es que son los que se ven, ves, aquí se, ah, ándale, sí, un beso, y al otro, este pobrecito, nomás lo tienes, le tumbaron un cuarto, no lo quieres, oh, ¿Qué estás haciendo tú? Oh, también, eso es bueno, sí, sí es, ¿quiero웃음arle el huevo? No, 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 ¿de dónde? Ya la vamos para adelante, más bien, dile que no, sea honesto, dile que no vas a ir una vez, Dice que no voy a ir, ¿por qué te voy a esperar? Ya sabes que no vas a ir. Yo quiero uno. Hoy dice que mi tío sí le espera, pero de nosotros no. No, bueno. Dice mi tío que ahí va a ir Margar, ¿por qué no te preocupes? Va a ir Margar, va a ir Chuchu. Sí, dice que va a ir Margar y Chuchu, que no hay problema. ¿Qué es cierto?